Si el partido me lo pide con el mayor de los gustos o si el presidente me lo pide, pues también estamos a la orden de tratar de construir puentes y de construir entendimientos y acuerdos de país. Él sabe que en este servidor él puede contar con una persona con la que podemos dejar de lado las cosas que nos dividen y centrarnos en las cosas que nos unen para sacar adelante el país. Además, Ernesto Mason aclaró que en el partido de arena existe un liderazgo formal que es la dirigencia, pero también hay liderazgos reales con mucho peso en los municipios y en las bases.